Es toda una vida acá dentro del Consejo Liberante y que por una circunstancia especial ahora estoy ejerciendo un cargo temporariamente, que es la de prosecretario, pero bueno, después de tantos años, después de 34 años de trabajar acá, bueno. Mis inicios fueron en el mes de diciembre del año 83, concretamente el 13 de diciembre de ese año a 3 días de haber empezado a restituirse a la democracia, de haber empezado a trabajar el Consejo Liberante, donde solicitaron personal para prestar servicios hasta tanto el presupuesto del Consejo fuera aprobado, que se aprobó casi un año más tarde, fines del 84, entonces bueno, solicitaron al Departamento Ejecutivo que en préstamo y en ascripción a personal, entre los cuales estuve yo y otros compañeros de trabajo que ya no están acá en la casa. Después de tantos años en el Consejo Liberante, ¿cuál es la importancia que usted cree que tiene esta institución para la ciudad? Y la importancia que a pesar de todos los problemas y de todo lo que se ve para afuera y las discusiones de los políticos, que es la solución a veces de los problemas que aporta un poco la solución a los problemas de la ciudad. Siempre hay una instancia más en el Consejo Liberante, eso es lo que veo yo, más allá que a veces las decisiones, bueno, no satisfagan a todos los sectores, pero bueno, que es el lugar donde se deben discutir las decisiones políticas importantes de la ciudad. Cuando digo políticas importantes, hablo de obra pública, hablo de asignación de presupuesto y demás, más allá que, como te digo, son decisiones a veces encontradas y que no cuentan la unanimidad de todos los presentes, pero bueno, para eso está la Constitución, la Ley de Corporaciones Municipales y el Reglamento para aplicar las distintas mayorías.